Bienvenidos a todos. Hoy les voy a hablar sobre la convocatoria que ha abrido MinTIC para resolver a los retos de entidades públicas y privadas aplicando ciencia de datos. Específicamente, explicaré cómo completar el anexo 1, formulario de postulación de retos, que es parte de la solidarización. Este anexo es muy importante para ser seleccionado porque contiene el problema que quieren resolver. Si el problema no está bien explicado o no es un problema de ciencia de datos, no se va a poder usar para este programa. Antes de empezar, quiero decir que esto es realmente una oportunidad increíble para ustedes y sus organizaciones. En este programa de ciencia de datos, tendremos a los colombianos más expertos en ciencia de datos trabajando a resolver sus retos. Además, van a aprender a las técnicas de ciencia de datos más avanzadas, de un profesor de estatísticas de Harvard. Durante este programa, los participantes trabajarán en grupos para resolver a los problemas que ustedes envían. La ciencia de datos va a ser la cuarta revolución industrial y será una de las tendencias más fuertes de este siglo. Esta convocatoria es su chance para utilizar esta tecnología poderosa para resolver a un problema de su organización en una manera completamente gratis. Ahora hablaré cómo definir y describir a su problema. Primero, necesitan un problema de ciencia de datos y quiero aclarar qué es y lo que no es. Un error común es confundirlo con un problema de ingeniería, como usando programación para construir un software para resolver un problema. Esto no es un problema de ciencia de datos. Básicamente, lo que se necesita para un problema de ciencia de datos es un problema, un conjunto de datos y el deseo de querer mejorar sus decisiones y predicciones usando los datos. Sin el conjunto de datos, es imposible usar ciencia de datos. Voy a compartir un ejemplo con ustedes para ayudar a explicar cómo construir a su problema de ciencia de datos. Este ejemplo se trata de un banco ficticio llamado Online Bank. Acá se puede ver el formulario de Online Bank. Primero, empiezan con una descripción de la empresa. Esto es importante para entender el contexto de su problema y por qué es importante resolverla. Acá te dan un poco más de contexto sobre la empresa antes de describir el problema que quieren resolver. Y acá llegamos al problema. Construir una herramienta optimizada que optimiza al portafolio de préstamos en la siguiente manera. 1. Rellenar las líneas de crédito que tienen un historial de pago bueno. 2. Refinanciar préstamos con un historial de pago pobre pero constante. 3. Poner un precio a los préstamos durante el proceso de originación basado en el riesgo recibido del cliente potencial. 4. Identificar segmentos de clientes favorables entre los mercados objetivos. 5. Finalmente, llegamos a los conjuntos de datos que van a proveer. Tienen el conjunto de datos de los productos, histórico y actual, datos del portafolio donde se muestra la información histórica de préstamos y reembolsos y datos de clientes donde se muestra la información demográfica y de empleo. Esto es solo un ejemplo de un problema que se puede resolver con ciencia de datos. Otros ejemplos para ayudarlos a pensar en problemas que podrán tener son optimizar las rutas de los camiones para ser más eficientes, predecir la demanda para sus productos en diferentes sucursales, segmentar a los clientes en grupos diferentes y determinar cuáles son los más lucrativos y determinar el precio óptimo para sus productos y servicios usando datos de ventas pasadas. La verdad es que hay muchos problemas que se pueden resolver con ciencia de datos. Espero que le haya ayudado este video y espero ver los problemas que envían a este programa. Gracias.